Yo no podré olvidarme, con ese olvido fielo, que tantas veces... El odio es amor triste, tu recuerdo no existe, yo no quiero... En lágrimas de tu amor, los besos que me diste... Hay que marcharse un sol, de que la luz se apague... Hay que bajar el muerto, antes de que anochezca... Y enderezar la vela blanca de nuestras naves... Hacia otro rumbo, donde el amor florezca... En el collar de oro, de mi recuerdo eres... Oh, no sé lo triste, que se quedó dormido... Amame, pero déjame... Aléjate si quieres salvarte de mi olvido... Amame... Amame... Amame...